Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nectos continuando con el gameplay de Assassin's Creed 2 Y nos habíamos quedado aquí, en la parte donde íbamos a entrar creo, esta es una de las criptas si no me equivoco Que nos había hablado del zorro, creo que no hay esto, por acá no hay esto de la verdad, así que bueno vamos nomás de frente A ver, bueno aquí estamos, también voy a hacer todas estas, voy a encontrarlas, a ver si me acuerdo donde están todas Creo que sí, pero bueno, ya veremos, muy bien, vamos por la primera entonces A ver, ni siquiera me acuerdo como era esta de acá, como hace mucho que no puedo, como digo, vamos a ver como nos va La verga Me muero Ok El secreto de novela, cuéntale en las catapumbas de Santa María novela para llegar a la reunión de los amplios Cuélate, cuéntate, chingados, estoy leyendo Ok, vamos Ok, acá hay para activar Ahora se hay conocido Conocido en Youtube Bueno, más o menos Bueno, ya de a poco, de a poco uno se va volviendo conocido aquí Muy bien, vamos entonces A ver, a ver, a ver, a ver Hola Esta es zona de trazantes brutal, así solo para parkour y bueno, nada más Si no es parkour ya vale este verbo Ok, vamos A ver, eso, eso, eso Vamos, eso Así de simple, así de rápido Y acá activamos esto Muy bien Ahí está, se abrió la puerta Tenemos que ir a la siguiente, yo creo que debe ser de frente, ¿no? Bueno A ver Eso, ahí sabes Eso es Así de simple, así de rápido ¿Cuánto tiempo tenemos que estar aquí, Saverio? Hace frío ¿Y qué quieres, Hilario? Mr. Patsy nos paga un buen dinero por vigilar la entrada Y los muertos no pueden hacernos nada Estoy deseando volver a casa para enseñarle a Elena cuánto dinero ganado esta noche Sapi ¿Cuánto ganó? Cinco monedas Más pobres van a quedar los guardias Este mundo le roba y no ganan nada Ok, vamos Tengo que buscar la forma de abrir la puerta Así que me dice que está tal vez por ahí arriba Así que voy a ir por acá Eso, eso, eso Eso es Si no me equivoco Hay dos guardias Como se puede ver ahí No me acuerdo dónde están todos Pero si es que me veía bali verga Adiós Ahí está, ¿ves? Oye, oye No, no, no Mentira, mentira Pero si estaba aquí Lol Ah, ok No me veo ¿A dónde ha ido? No estoy, no estoy Vete 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 ¿Qué? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Dónde qué? Vete, chingados Ay, ya, ya, bueno, ya Ven acá A esta hora Ok La cosa es que creo que no me vean Pero igual, ¿no? ¡Cállese! Ajá que, ajá que Finicil Ok, vámonos Eso Ok, con eso se abre la puerta Creo que había un cofre ahí abajo No me acuerdo Espero que sí Ah, chuta Se subió el mecanismo A ver si está un cofre Justo lo vi Yo pensé que era para abrir la puerta Ah, sí, sí Es para abrir la puerta Ah, ¿ves? Ahí está Pensé que era Pensé que me estaba dando Otro camino Pero sí era para abrir la puerta Ok Ok, tengo que Ah, espérate ¿Por dónde? Ah, por acá, ¿no? Sí, por acá Sube, Sio, sube ¿Eso es? ¡Wii! ¡Wii! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué es esto? ¿Es algo importante? Ajá Ah, por si acaso ¿Qué es lo que está ahí? ¿El fuego? No, no, no No hay nada Ok, vámonos Eh, ¿para dónde es? Para allá Uh, eso Ok Punto de control alcanzado No sé si ya me salió antes Recién acabo de leerlo Y se abrieron La puerta La puerta Vigila mientras se echa un vistazo Se suponía que era un trabajo fácil Claro Ya te dije que no deberíamos haber venido Si oigo algo Voy a salir corriendo hasta el otro puesto de guardia Lil, ok Salieron tres Ni siquiera el solito A ver, vamos a Más o menos a ver Acá hay dos Espérate, espérate, espérate A ver Ajá Ahí uno Dos Tres Ok Ah Debería alguna forma Ok Aquí Ahorita debe venir uno Espérate, espérate Ahí está el otro ahí de miedo Ok Va uno, va uno, va uno Va uno, métete No pasó nada aquí ¿Dónde está los...? Ay Dios Vienen los dos Vienen los dos Ay Dios Míralo, míralo cómo hace parkour No me vio No me vio Ven acá Eso Ahora vamos por el otro Saverio Volveré con los otros guardias No, güey Pero si ya estoy ahí ¿Por qué no corriste, pinche Etsi, idiota? Ay, güey Pero ya estaba ahí Para meterle el cuchillo En la garganta Y el idiota este Bueno, ya Sube, sube, sube Etsi, pinche Etsi Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Ven acá Negro, negro No 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 Por poquito Ya vamos Sí, sí Ah Ah Ah, está madre Ah Ah De rodillita, pedo Nunca usas Nunca caigas de rodilla En el barbúr Es malo ¿Por dónde está? ¿Para la derecha? Sí, creo Ahí está Viene acá Ay Dios Se robó No U잔 Uijajaja De suerte Uh Ven acá Ven acá Ven acá Ven acá Ya estoy cansado Ya estoy cansado Ya estoy cansado Ya estoy cansado Ay, se me cerró Otra la puerta Está cerca んだ Lo quiero Ven aquí teilweise Ven, miri Ven, miri Asesína a Tode ¡Asesinato aéreo! ¡Sí! ¡Toma mío! ¿Has visto? Qué poder. Para los que muy pocos intentaban alcanzarlo. Normalmente no llegaba y cerraba la puerta y decía ¡Un asesino! ¡Me muero! A ver, entonces vamos a intentar usar cuchillos. ¿No puedo usar cuchillos? ¡Shingados! No pensé que podía. Ok, yo no me han visto los guardias. ¡Ja, ja, ja, ja! Sin necesidad poder pelear con ellos. ¿Has visto? ¡Muy bien! Ok, entremos. En latín, madre. Bernardo. Está todo aquí. Espadas, estacas, hachas, armaduras, arcos... ...y la verdad. En latín, madre. Bernardo. Está todo aquí. Espadas, estacas, hachas, armaduras, arcos... ...a los nuestros no les faltará de nada. ¿Significa esto que el Papa da a su consentimiento? Ha bendecido la operación... ...siempre que no muera nadie. Por la mañana iremos todos al dúo. El cebo está tendido, aunque no ha sido fácil. Su hermano no hace más que cambiar. Sí. Tendremos que asegurarnos de que Juliano se levanta de la cama mañana para ir a la iglesia. ¿Qué pasa, Jacobo? ¿Crees que sospechan algo? Imposible. Los Medici son demasiado arrogantes o estúpidos para darse cuenta. O ambas cosas. No subestimes a nuestros enemigos, Francesco. ¿Ya no recuerdas cómo asesinaron a tu hijo? Esta vez no habrá más sorpresas, maestre. Tienes mi palabra. Muy bien. Ahora devolvo. Hay otros asuntos que debo resolver antes de volver a Roma. Caballeros... ...mañana nacerá un nuevo sol sobre Florencia. Que el Padre de la Sabiduría nos guíe. Que el Padre de la Sabiduría nos guíe. Que el Padre de la Sabiduría nos guíe. Todos los pinches subtítulos. A ver, un ratito. Voy a ver acá una opción. Típico, típico que siempre pasa. No sé por qué. Gráficos, interfaz, estadística. ¿Dónde era? Controles, interfaz, interfaz debe ser. No. Estadísticas, no. Ya me olvidé otra vez. ¿Ves? Subtítulos de shit. Estaba hace un rato activado. ¿O no? ¿O me equivoco? Bueno, ya. Ahí dice, abre el sarcófago. ¿Has visto? Pero antes vamos a abrir siempre los chitos. Es idéntica a la de Villa Auditore. Creo que acabas de tomarte con una de las tumbas de asesinos que mencionó el tío de Edge. Este era el que por primera vez usó por el ojo oculto, si no me equivoco, ¿no? ¿De dónde era? Me acuerdo. Ahora que sabemos cómo entrar, marcaré los puntos que contengan tumbas en la base de datos. Muy bien. Abramos. Eso es. Y sacamos ahí el circulito este. ¿Dónde lo pone Ezio? No se sabe hasta ahora. Es algo mágico, como Kratos, que se guarda todas sus armas. Igualito que todos los personajes. En un bolsillo mágico. El bolsillo mágico de Doraemon tiene este pinche. Ok. El secreto de novela muy bien sincronizado, al 100%. Bueno, acá no hay 100%, pero supuestamente debería serlo, ¿no? ¡Acción! Yo play completada. Eso, bailesito. Bailesito. Ok. ¿Y por dónde salimos? Por una alcantarilla, creo. Tipo tortuga ninja salimos. Eso es. Muy bien. Vámonos de aquí. Cerremos la tapa. Porque si no huele feo esto. Eso es. Muy bien. El pinche zorro me está esperando todavía. Sé dónde estará Francesco y cuándo. Pero... ¿Qué pasa? Oí algo de lo que decía. Tienen armas suficientes para un batallo. Hasta el papa les ha dado su apoyo. Típico de Sixto. ¿Qué diantres están planeando? No conseguí enterarme de los detalles. Pero tiene que ver con los Medici. Y empezaré mañana por la mañana en el dúo. Los Medici estarán allí para la misa dominical. Con todo el resto de Florencia. Están dispuestos a actuar durante la Santa Misa. También es una oportunidad para que me confunda con la multitud. Me acerque y acabe con esta locura. Si tienen éxito. Si perdemos a Lorenzo y los Patsy toman Florencia. Eso nunca ocurrirá. Te lo prometo. Espero que tengas razón. Bueno. Ok, entonces. Vámonos entonces rápido a la siguiente misión. No tenemos tiempo para una más. Vamos a ir hasta Talaya también. De paso que sacamos más mapa. Eso. Un arquero ahí. Uy. El cofre de la villa. Mira, ya tengo plata. ¡Soy millonario! Bueno, no tanto tampoco. Pero bueno. A ver. ¿Por dónde puedo subir? Por acá. Por acá. Sube, Pecio. Sube. Chingado, Sergio. Man. Eso es. Muy bien. Sincronizamos. Muy bien. Ok. Y ahora. Vamos para allá. Bueno. Hay dos misiones. Hay dos puntos que me está marcando el mapa. Achuta. Mira. Otra de los asesinos. Ya. Eso lo vamos a hacer en el siguiente video. Volvamos a la siguiente misión preferible. Eso. Hola, ladrones. ¿Cómo están? ¡Wii! ¡Ay! Muy bien eso. Zappi. ¿Has visto los ladrones? ¡Me dicen! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh! Yo pensé que me ibas a sacar la mugre. Eh. Agárrate. Ay, güey. Pero. Ay, güey. Se agarra el cabrón. No sea a propósito también. No sea a propósito también. No quiero. No quiero. No me ves. Estoy detrás de la. De la cosa esta. Estoy jugando. ¡Ah! Me saqué la mugre. Ah. Ok. No importa. ¡No, no, no, no! ¡Ah! Bueno, ya, ya. No importa. No quiero. Vamos a ver. Por acá arriba. Uno, dos, tres. Eso. ¿Cómo que loco? ¿Qué te pasa? Yo no soy loco. Bueno, un poco, pero bueno. No pasa nada. ¡Una pluma! Una pluma de las cien que tengo que recoger. Pero, ¡sinda! Y esta vez sí quiero recogerlo para sacar la capa. A ver si puedo sacarla. Yo ni me acuerdo como conseguí todas las plumes. Bien complicad. Bien complicado. También la espada de Altair, y el traje de Altair. Y el alma de Altair sería bueno también tenerla. Pero ... Después no nado y la verga todo. Ok, estoy... Ah, no, chuta, acá está la misión Echa en paja Ah, ya está Llegué, a ver, ¿qué dice? Lobos con piel de cordero Impide que los conspiradores Ataquen a la familia Medici, ¿ok? Vamos entonces hasta la A la misión, ah, no, no puedo Tropar, ok La misa, la misa Icono de tumba de asesinos, ya sabemos que está la tumba Por acá Hola, ¿qué pasó? Ahí está Lorena Tenía que hacer eso No leí Tenía que ponerlo a la misa Ahí está Julián, el hermano de Lorena Pero ¿dónde está Francesco? Ahí está Llegó el momento ¡Uy! Toma, traidor ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Juliano! ¡No! ¡Oye! Hasta el padre era un maldito ¡Oh! ¡Oh! ¡En nombre de Dios! ¡Ya lo suplico! ¡Piedad! ¡No hay piedad! ¡Es que valga, perro! ¡A la mierda! ¡Muere! 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 ¡Su madre! ¡Qué actor! ¡Denle el Oscar! ¡No! ¡Pinches padres maricas! ¡Pues! ¡No me vienen a lanzar al... ¡Ah! ¡A la verga! ¡Muere! 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 ¡A favor! ¡Toma! 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 ¡A la verga! ¡No! ¡Ah! ¡Chistoso! ¡Ah! ¡Ame tu espada! ¡Váese a la verga! ¡Muy bien! ¡Ya no tengo cuchillo! ¡Me voy a poner cuchillito entonces! ¡Estilete! ¡Estilete! ¡Ah! ¡Muera! ¡Wow! ¡Ah! ¡Pállese! ¡Au! ¡Ja ja ja! ¡Le pegó a su compañero! ¡Ah! ¡Ja ja ja! ¡Lol! ¡Puye pinche! ¡Ah! ¡Déjate pegar! ¡Puye deja! ¡Fuera acá! ¡Eso es! ¡Fuera! ¡Nada maldito! ¡Eso! ¡Ya te dejaste! ¡Ah! ¡Ya fuiste! ¡Ya tienes poca vida! ¡Oye! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡No! ¡No te vas a escapar! ¡No! 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 ¡Ven! 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 ¡No puede ser! ¡Se escapó! ¡Pero se supone que yo lo mato ahí! ¡Ay! ¿Cómo se me va a escapar? ¡Qué mamá! ¡Primera vez que se me escapa! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡No! ¡Ven acá! ¡No! ¡No! Eso, eso Eso, ah, está malo Eh, a ti, toma Toma, toma No, 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 no te vas a escapar de nuevo No, 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 no Otra vez, ¿qué los es este? Ah, no, ah Ven acá, ven acá, ven acá Lo matan a mí, ah, chingado Toma, mierda, ya Dejen de chingar ustedes, ya Toma, mierda Ya, yo también Se me escapó, otra vez No es nada Pero el hombre que le ha hecho esto Tiene que pagar Ahora no, antes necesito ayuda Mi casa La gente en que confío ¿Puedes? Bueno, vamos entonces Muy bien, pero bueno, lo voy a dejar hasta aquí Porque como se llama, se ha alargado un poco Me estás perdiendo mucha sangre Sí, ya sé que estás perdiendo mucha sangre Espero que les haya gustado esta parte Aguente, señores Voy lo más rápido que puedo Voy lo más rápido, sí Eh, ya, bueno Espero que les haya gustado esta parte Ya estás inscrito y nos vemos en un próximo video, amigos Chao, chao Deja de hablar Ya, nos vemos, chao Ay Me borraré del... ... ...